Y... Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Bueno, saludos culés ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona malas noticias sobre el alcance de la lesión de Ronald Araujo vamos a por ello pues bien, Ronald Araujo podría estar casi dos meses de baja el charrúa se lesionó en el bíceps femoral el partido frente a Brasil pendiente de pruebas Ronald podría perderse las dos o tres primeras jornadas de liga malas noticias para el Barça tras Pedro y González también Ronald Araujo ha caído lesionado internacional uruguayo se lesionó en el partido de Copa América contra Brasil y a la espera de más pruebas médicas que confiden el alcance del contratiempo todo indica que el zaguero estará al menos unas seis semanas de baja Ronald sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda pasada la media hora de juego del invite de cuartos de final entre Uruguay y Brasil rápidamente la azulgrana entendió que se trataba de un contratiempo mínimamente serio ya que se quedó tendido llevándose las manos a la cara es más Araujo abandonó el campo muy tocado emocionalmente incluso llorando la previsión es que el jugador se le realicen más pruebas en las próximas horas pero las primeras exploraciones no siempre precisas al máximo no invitan al optimismo si los chequeos confirman las sospechas de los médicos de la asociación uruguaya de fútbol el defensa estará alrededor de seis semanas de baja como mínimo podría no reaparecer hasta septiembre en dicho escenario Ronald causaría baja para las dos o tres primeras jornadas del campeonato liguero incluso no resulta descabellado imaginar su regreso tras el parón por selecciones de inicio de septiembre el Barça no quiere correr riesgos de ningún tipo y todavía menos tratándose del comienzo de la temporada sin haber ni siquiera arrancado la pretemporada a Hans y Flick ya se le complican el decorado Pedristará unas cinco semanas de baja Frinky de Jong sigue sin estar al cien por cien tras su lesión del tobillo y ahora Ronald Araujo agranda el capítulo de lesionados y a todos ellos hay que unirse las ausencias de Eric García Cubarsi y Fermín López que disputarán como sabemos los Juegos Olímpicos de París yo de verdad estoy hasta los huevos de ver siempre a nuestro Barça perjudicado por las lesiones a la FIFA y a la UEFA se les ha olvidado que los jugadores son humanos yo ya lo dije por activa y por pasiva ley en NBA y se acabaron los problemas seguimos con la actualidad de nuestro Barça esta es la indemnización que va a recibir el club por la lesión de Araujo vamos a por ello pues bien el FC Barcelona también deberá ser indemnizado por Ronald Araujo a la espera de conocer el alcance de la lesión en Internacional Uruguayo y si existe o no rotura lo que es seguro es que el club azulgrana deberá también cobrar si el tiempo de baja es superior a los 28 días de inactividad todo indica que la lesión de Araujo es muscular y todas las lesiones musculares pues son mínimo un mes mes y medio de baja es decir que todo indica que la FIFA en este caso debe también indemnizar al Barça empezaría a ser indemnizado por FIFA desde el 3 de agosto un día después de Pedri la mala suerte se ha cebado con el FC Barcelona en apenas 24 horas el pasado viernes era Pedri quien se retiraba lesionado en la Eurocopa ante Alemania y esta pasada madrugada ha sido el central uruguayo Ronald Araujo en este caso ha sido el propio central quien se producía la lesión a los 30 minutos del duelo de Copa América ante Brasil a la espera de conocer el alcance de la lesión y si existe o no rutura lo que es seguro es que el club azulgrana deberá también ser indemnizado si el tiempo de baja es superior a los 28 días de inactividad en este caso será FIFA a través de Comenbol organizadora del torneo quien deberá abonar estas cantidades a la entidad azulgrana porque el programa de protección de jugadores también está vigente para la Copa América en este caso será a partir del 3 de agosto cuando empezaría a tener que recibir las cantidades fijadas por el programa de FIFA y que está en vigor desde el Mundial de Brasil de 2014 en el caso de Pedri es la UEFA quien debe indemnizar al Barça porque obviamente la competición de la Eurocopa es una competición europea la cobertura del mismo sigue basándose en proporcionar una indemnización basada en el salario fijo del jugador a los clubes de fútbol en caso de que los futbolistas que disputan esta Eurocopa caigan lesionados y que dure más de 28 días consecutivos como resultado de lesiones corporales causadas por un accidente durante el tiempo operativo de los partidos la cobertura arranca desde el momento que han quedado concentrados y finalizan en la medianoche del día que acaba su participación con la selección o vuelve a casa o 48 horas después de haber abandonado la selección el club afectado tiene de plazo estos 28 días desde que se produce la lesión para reclamarlo a FIFA si no será desestimada en el caso del FC Barcelona podrá reclamarla a partir del citado día 3 de agosto un día después de Pedri cuando se cumplirán estos días de baja continuada del central el Charrúa el programa paga a los clubes una cantidad máxima de hasta 7 millones y medio de euros por futbolista y accidente una cantidad que se calcula de acuerdo a una indemnización diaria de hasta 21.000 euros al día con un máximo de 365 días así pues la indemnización máxima diaria será de estos 21.000 euros por lesión la capacidad máxima o límite total del programa de protección de clubes de la FIFA es de 80 millones de euros al año este programa cubre a nivel mundial hasta la finalización del mundial del 2026 pues bien menos mal que no todo es malo atención a esta noticia bomba de última hora fichajazo inminente de un brutal crack por el Barça se trata de nada más y nada menos que del exjugador del Liverpool Bayern y Barça Thiago Alcántara una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Thiago Alcántara ha colgado las botas para ser el nuevo ayudante de Hansi Flick en el Barça la próxima temporada a mi sinceramente me parece una brutal noticia la vuelta de Thiago Alcántara al Barça aunque sea como ayudante de Hansi Flick un jugador que no debió jamás abandonar el club y que se fue solo por culpa de Bartomeu estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos!